¿Estás vacilando? Ya, cuando quieras Joder, macho Hola Hi Vale Vamos, vamos ¿Qué coño no dejáis parar? A ver si va bien, tío ¿Quién coño tiene esa emprendedita Ese lancer pulsada rope Con mi origen infinita ¿Quién coño es? ¿Lo escuchas, Carlos? No No lo escucho nada Hostia puta, ¿tú lo escuchas, José? O sea No estoy loco, ¿no? Vamos a ver si escucha Un pedazo de lancer Sando al fondo Infinito, ¿eh? O sea, no me jodáis ¿Lo escucháis? Hostia puta Buah A ver si hay alguna secuencia o algo Y se apaga el El lancer Porque de verdad me he estado viendo Puto loco Madre mía Buen boost De sonido Me cago en Dios Claro, ¿no tenías munición o qué? Sí, sí, tengo Pero es que Escucho a alguien ¿Te bajarás la munición? ¿En suelo? Ah No, no, no tenía Es que no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, Dios Oye, es que Quien cañen de la arma, tío Quien cañen de la puta de nada Ahora sí es que me he encuadado Tinker Vuelve a tu agujero Mierda Vale, creo que ya he dejado de escucharlo Vale, ya está Creo que ya está Vale, ya está Madre mía Me está volviendo Hay un boomer Sí Dos de hecho Tinker Tire una a nada ¡Bum! 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 Joder Ah, sí, vale Delta, aquí control ¿Qué es el sonido cuando lo ha dicho? Bueno, es baguio Recibido, control Hay un poco de ruido Pero te recibimos Vale, creo que me inmuerce Estamos detectando importante actividad Sismica bajo la ciudad de Lima Te recomiendo que lo investigues Cuando puedas Afirmativo, control Nos pondremos en ello Bueno Gracias, Delta Aquí hay una zona nada más Pobre María Se va a recoger Bien, retirémonos ¿Soy María? ¿Qué? ¿Soy María qué? Como he dicho Bien, retirémonos En plan Cállate Que no le interesa a nadie ¿Sabes? Madre mía Puto Marcus ¿Me dejas así? Tened cuidado What the fuck Mételo 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 El láncer de El láncer de Quizá no Así que sigue avanzando De Carmen Es ciencioso Sobre estas cosas brillantes Tengo pinta de botánico O qué Es algún tipo de planta No sé ¡Infame! ¡Elimigos! ¡Empusádmelo a mí! Vale, bien Un chistaco Haciendo Un chistaco Tiene un bug Calma Y está todo el rato Disparando Ahora mismo No lo escucho Pero está todo el rato Su láncer está disparando Ah, pues no Yo no lo veo No, no Yo sí lo veo O sea, no lo escucho ahora Pero sí lo veo Bueno, con quien no me moleste Al oído me da igual ¿Quieres información sobre esta cosa? Parece una serpiente De un gusano enorme de tierra Según los últimos datos De inteligencia militar Se trata de un gusano de piedra No sé si será peligroso Pero es una criatura de cueva Que se alimenta de plantas ¿Plantas brillantes? Sí Nos han llegado noticias De que esas plantas Son una de sus principales fuentes De alimento También nos han dicho Que los gusanos Son prácticamente indestructibles Por lo visto Los disparos No les afectan Lo más mínimo Vale Perfecto Que bien Sí Tiene razón Esa cosa ni siquiera Te está prestando ¿Y eso? Para moverlo No me acordaba Ah, vale Lo puedo usar como defensa Como cobertura Como cobertura De eso sí Vamos Se tiro esto Hay una ¿Qué? ¿Cómo, Ram? Un rat ¿Una qué? Comisión 350 tengo de Lancer ¿Y tú? Yo no tengo Lancer Tengo 300 de la De la Esta De la Otro para el diario No me sale, coño De la Dejame el boost Eso Dejame el boost Diario de un guía Aterrizamos en un donado Hace media hora Todo está tranquilo Demasiado tranquilo No me gusta Esto de aquí abajo Tiene una belleza extraña Pero la calma Es peor que un tiro Se lo que voy a hacer En combate Pero la espera Me pone de los nervios También sigo un poco mareado Es posiblemente Por el viaje hasta aquí Las excavadoras De transporte Te sacuden las tripas Odio estar mareado El médico dice Que es normal Tener un poco de vértigo Probablemente Por el campo de batalla Porque los tímpanos Siempre se resienten Con los disparos Y las explosiones La tos no Parece muy mala hoy Eso está bien Pero estoy muy nervioso Tengo ganas De vomitar Pero me aguanto No voy a hacerlo Pero estoy listo Para que empiece el baile Estoy cansado de esperar Sargento John Harper Harper ¿Qué pasa? John Harper Nada Ya está Simplemente he dicho El apellido O sea ¿Te mueves? No puedo pasar Ay, perdón O sea No eres ¿Qué te pasa, Carmen? Tío Estás Estás un poco Bugged hoy, eh Vale Estas granadas son mías Me las pillo ¿Hacia dónde, Marcos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vas tú? Tú y el novato Tirada a la derecha Yo seguiré por la izquierda Ah, mira Mira, tú te vas solo Oh Pate a suelos Venga, 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 bicho No vete No te mueves más Vale La derecha muerta Ah, mira Me he equivocado Me he leado de rebelde muy rápido Tío, tío Tío, tío Un limbo, vale Otra vez La derecha muerta Sí Me encanta Cuando los guerrero Se explotan a la cabeza Siguiente Ahora que tiene una izquierda Tengo 223 Tengo 223 ¿Cuánto tienes? 445 de Lancer Vaya, pídate la tú Yo estoy a tope de alejarme el puesto Tiro, riro, riro Me encanta que se me baje la silla suave Ay, Dios Mierda ¿Has venido por la izquierda? Casi, no Granadas y más munición Tengo tres granadas Y munición estoy a tope Dejadme el puesto Carmine La actividad sísmica está aumentando, Delta ¿Veis algo ya? Aún no Os mantendremos informados Delta, cierro ¿Dónde está la Delta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Escapado, escapado, escapado Bueno, vale A mí me ha sido la pena Estoy caído, ¿eh? Pero está Pero el juego está Nada, te has matado Hasta te lo has matado, te ¿Por qué? Pero ha sido porque te has acercado, ¿no? No, te lo noté igual, ¿no? Ah, vale La actividad sísmica está aumentando, Delta ¿Veis algo ya? Muy rápido, muy rápido Tío, dos, venga, ya ¡Uf! Toma Madre mía Madre mía, chaval Hola, Johnny Cuidado de granada Que máquina, ¿cómo lo sabe? Si aún no hemos ayudado a ninguna zona Joder, que crack Lo voy a ver por los tiros de la gente, ¿no? A lo mejor porque están muertos ¿Y lo tienes tú ya? Sí Vale, yo voy avanzando, ¿vale? Hay uno aquí abajo Dos aquí abajo, de hecho Vale, he matado a la Troika Madre mía, Vito ¿Y si acertas un poco? ¡Cógele! ¡Cógele! He matado a uno Para el logro de matar a uno cada... ¡Ah, es verdad! Y te voy a coger lanzaranadas Mata a todos y lanzaranadas ¡Cállame! ¡No me jodas la kill, eh! ¡No me jodas la kill, que te reviento, eh! ¡Tu puta madre! ¡Arriba, al fondo! ¡Arriba, al fondo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Qué cabrón! ¡Carme! Vale, uno hecho ¡Bio y voy a hacer cohetes! Pues bien, aquí jugando Que parece que va bien el kill Así que bastante contento, tío Parece que no tiene el fallo de antes O sea, que se veía mal y todo eso Vale, hecho Vale, espérate Creo que la idea es cubrirse con el... Con el Pitchock, ¿vale? Vale Vale Explosión ¿Tengo que disparar? Ah, no se va para delante No cuño, nos mataba a todos Nos separamos aquí Cubrid ambos caminos Voy para la derecha ahora Me toca Venga Sí, lo compramos para Amazon Y nos ha llegado hoy No está en perfectas condiciones Pero bueno Si mientras no falle Vale Me vale 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 Marcos, mira ahí abajo Alguien necesita unas prácticas de francotirador Espérate que no he llegado, eh Es que vas a llegar al menos aquí ¿Ya? Ok, ¿dónde estás? Que no la veo, tío Dale, tú, vos que no la veo Veis el puntero Ay, Dios Ay, Dios Es que es muy raro, tío No es Lo noto raro Qué pena, tío Qué pena, tío No me hacía que era un logro de matar a todos Muy posible ¿Qué hacemos, lindos, demás? Me da igual No sé desde cuándo Dale, a ver desde cuándo recarga Pero vamos A ver si puedo matarlo Tengo un azacoyete Puedo intentar darle Pero claro Calcular la caída ¿Dónde estamos? Antes de pasar el puente Ah, vale, sí, otra Cá, qué mierda Vale Esto me se mira Esto me se mira Toma Y voló Mierda, sí Una cosa de arena Kizizome Es más de cabrón Vale, muy bien, Víctor Ah, no, está puntada arriba Y se avanzó ¿Qué coño pasa? ¿Se avanzó bien el gusano o qué? Coge el azacoyete ¿Qué detalle? ¿Por qué solo hay uno? Si este tenía siete Siete misiles ¿Esto? ¿Por qué lo he cogido yo? Ah, ¿qué lo has usado ahora? No, no, lo tenía yo Es que lo tenía yo Listo Sí, sí, es que el azacoyete lo he dejado yo antes ¿Y por qué ahora tiene uno en vez de sí? Coño, ¿por qué lo he usado ahora, hostia? Ah, vale Vale Lo he dicho, lo he usado Diga avance el bicho Que te ha comido Creo que me ha hecho daño el bicho Creo que me he puesto delante Cuando se ha levantado Y me ha dado con las patas No disparen Así ahora vamos mucho Oye, y esas dos Vale Nos separamos aquí Cubrid ambos caminos Buah, chaval Qué efectos especiales Vale Voy corriendo, voy corriendo, eh ¿Estás ya ahí? Ya se ha llegado Ahora Mira ahí abajo Mira ahí abajo Vale, cuando quieras ¿Empezamos ya? Vale, sí Ya Dios Ah, yo voy a poner el segundo Es que no Es que tiene un retardo La bala, tío Que no es instantánea, tío No, serio No, no te rara Joder No, tío Yo era igual Yo, yo, yo Claro, tío No lo sé Ah, no llego, tío Joder Madre cabrón No ha matado ninguno Ha matado uno, ¿crees? Me ha matado tres ¿Lo has matado el último? Sí Ah, esto es nada Qué pena, tío Tío, ¿qué es el mover? Cuando te mueves Claro 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 que Coño ¿Qué coño? Cuando te mueves Puedes mucho Cuando te pierdes Yo eso no lo sé, coño Si no estoy acostumbrado a eso ¿Qué me estás contando? Si no lo sé Por eso Eso es lo que decía Que veía raro, coño ¿Qué sacos de arena, tío? Si estoy subiendo ¿Cómo sabe lo que hay Donde delante, tío? Porque estoy yo ¿Cómo puede haber una madre A la que le guste esa cara? Yo está quieto Vale Vale ¿Pero sale entera o sale prensa? River Se va ¿Viene? Se va Viene Está aquí a la derecha No, 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 no Viene Tiene Todo despejado Pues nada, pues nada La veremos ¿Qué mail? A mí no me ha dado ningún mail de nada. A mí tampoco. ¿Qué pasa? Ya te han dicho que va a haber una segunda alfabra. Mira pues. ¡Oh, boomers! ¡Qué agrada! No sé si cogeme las lanzaranadas. Pues nada. ¿Hay otro? Había dos boomers, ¿verdad? Le mando ya a los dos. Desfracimiento de Gantus. Aquí, Bert. No llevamos ni 30 minutos en la andanada y ya he encontrado pruebas irrefutables e incontrovertibles de que los Locus están como una puta gabra. No es que no lo supiera ya, pero oye, cuando te encuentras en un pergamino hecho de piel humana, pues... Aún sigo intentando descifrar todas estas runas de los Locus, pero por lo que entiendo el pergamino habla de algo relacionado con comunicarse con gusanos. Algo así. Todavía no he descifrado la primera parte, pero creo que el segundo verso dice... Los gusanos responden, mi nombre es Horda, porque somos muchos. Ahí se corta. Aunque también hay un ejerrífico en el reverso del pergamino que jamás había visto. Pero voy a tener que dejarlo para más tarde. Esto sí que es bueno. Tíos, el enemigo habla con los gusanos. Si estos bichos son más inteligentes que nosotros en esta guerra, probablemente nos merezcamos la extinción. Vamos, es de Bird. Es de Pájaro, es de nuestro amigo el Pájaro. Pues nada, favorito, este juego se ve otra vez otra... Beta de... Pues muy bien que lo veo. No me importa. No me importa nada. Ah, no hace falta. Dice Johnny que no da agua. No hace falta. No hace falta. Bien. Control, aquí Alpha 2. Nos desplegamos correctamente. Alpha 2, aquí Delta. Estamos a demasiada profundidad para establecer contacto con la superficie. Recibido, Delta. Comenzamos nuestra misión. Delta, nos atacan con fuego de monstruo. Tranquilos, nos eliminaremos desde aquí. ¿What? ¿Qué mierda de misiles es esto? O sea, qué mierda de misiles falta esto. Qué mierda de misiles es esto. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿RB? ¿LB? R1, R1. ¿Qué mierda de misiles? Creo que está muerto. Creo que está muerto. Gracias por la ayuda, Delta. Nosotros... La caverna parece inestable. Vamos a intentar reagruparnos con Alpha 1. Alpha 2, cierro. Alpha 1. ¿Qué coño es eso? Sí, aquí hace caro. Hostias. Hasta lo que usamos. ¡Hostias! No acordaba aquí el gusano. No acordaba. No acordaba. No acordaba de nuestra actividad sísmica. No me acuerdo ahora mismo de esto, tío. No me acuerdo. Control, aquí Delta. Control, ¿me recibes? Control. Estamos muy abajo. Por aquí lo que hace es como si hicimos mucho. Aquí no hace calor, aquí hace humedad. Aquí es horrible. El calor que hay es calor húmedo que te cae a los huesos. Y de hecho, ahora mismo que estoy aquí, tengo calor. Aunque tengo puesto el aire. Moradores. Revelaciones alarmantes. ¿Los rusos llevan aquí toda la vida o qué? ¿Quién sabe, tío? Había un tipo en el entrenamiento básico que pensaba que eran de Risea o de una de las lunas y que se alimentaban de inulsión. Oye, Marcus. ¿Alguna vez les has visto hacer inulsión? Por mí como si comen mierda y se mueren. Esa, la frase mítica. La mítica frase de Marcus. Por mí como si comen mierda y se mueren. Vale. Tío, Jack, quítate de en medio, tío. Cantos. Los cantadores. ¿Quiénes son esos tipos? Detrás de la pared. Usa los gusanos para cubrirte. ¡Hostia! Le ha volado la cabeza. ¡Ah, hijo de puta! ¡Vamos, me he matado! A mí también. ¿Qué ha sido? ¿Una ganada? Ni idea. Una muerte compenetrada. Creo que no me equivoco al decir que... ...esa prueba no es natural. A ver qué pasa hoy. No me he creado, creo. Un baño. Un baño. Un baño. Un baño. ¡Vamos! 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 Tienen dos lenguas. ¿Quiénes son esos tipos? No tengo ellos, pero sí lo saben. Saben quién es un Cantos, ¿no? ¿Quieres morir? Por favor. Ah, claro, espérate. ¡Qué joven! ¡Qué puta madre tan... ...se lanza, tío! ¿Dónde estás? A la derecha. Arriba a la derecha. Ah, te veo un tiro en la caída. Vale, muerto. ¡A un tu puta madre! ¡Qué mazo, tío! Joder, le danción, chaval. ¡Me cago en Dios! ¡Ay, Dios! ¡Estoy sin alma! O sea, sin escopeta. ¡Ay, Dios! Los monos me han matado. Cuidado. ¡Ay, Dios! Que matan a Carmen antes de tiempo. Carmen, estoy en este momento. ¡Ay, Dios! Creo que podríamos haber usado al gusano, pero bueno. ¡Bien, refirémonos! Ahora. ¡Vamos, gusano! ¡Avanza! Es el momento. Es el momento. Es tu momento. Vale, aquí hay munición, ¿vale? Aquí hay una placa de estas. Y munición tengo 141. Mirad esto. En verano a los Locust. Al Gieber. Los Locust tienen su propia versión de las placas de identificación de la CGO. Acabo de encontrar un colgante de hierro con una cadena de plata. Así que, o controlan a nuestros soldados de una forma similar a nosotros, o tienen muy mal gusto para las joyas. ¡Uy! Me inquilino por esto, tío. Este colgante es igual que el que tiene... Sí, tío. Es igual que el que tiene... ¡Kate! Tí, Ori. Buenas, ECTX. Sí, no sé, tío. El... Yo creo que sí. ¿Qué es el de estas cosas, tío? Es muy colorido que es el War, la verdad. Y esta parte, sobre todo, es súper colorida. La diferencia de tonalidades es bestial. Ah, se me acabó. Lo recargamos, posiblemente mantenerlos de todos es un logro. No lo he dado antes. Todo el cierre, ¿no? Aquí hay munición. Me las cojo. Aquí hay granadas, me las cojo también. Espérate. ¿Dónde estoy? Habríamos pasado ya la puerta. Vale, 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 vale. Sí. El buen gusano mascota. Pero picao... Tío, ¿qué ha pasado? Iba a apoyarme en el gusano. Entonces, he saltado. Y al mismo tiempo que he saltado, el gusano se ha levantado y me ha metido debajo de él y me ha matado instantáneamente. O sea, eso es injusto, tío. De verdad. ¿Mío? 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 A ver. Ahora voy a hacerlo bien, ¿vale? Vale, creo que por aquí no hay... ¿Por qué no las veo? Ah, vale. Esto es que tiene que disparar. Pues sí, que marcho. Ahora que las ganadas en este gus, de verdad, son más raros. De verdad, les explotan los pies y no mueren, de verdad. Ah, que me come. Dios, qué temazo, de verdad, ¿eh? Qué puto temazo tiene X2. Impresionante, espectacular. Acojonante, ¿no? Cuando puedas tirar la... La Belliflor esta. No sé si avanza. Avanza y ya está, que le dan al gusano, tío. ¡Para mí! ¡Hala! Vale. Ya está, ya la he tirado ya. La que había, la he tirado. Ah, esquilado sin querer a la última. Me he disparado a la última y pensaba que no había más. Tom, necesitamos ayuda por aquí. Voy. Estoy en ello. Confía en mi Marcus. En los sacos de arena. Muere, patenas vuelos. ¿En los sacos de arena? ¿En cuáles? Vale, en estos. Yo creo que hay una galleta loca. ¿Fija? No, no hay ninguno. Vale, que a este sí que está muy bien. Me joda. Vale, me he caído. O sea, me he tomado un tique. Vale, el country muerto. Ya lo tiene que haber. Voy a morirme, ¿eh? Me he salvado a Carmen, ¿o qué? Me he desangro. ¿Qué piña de Carmen, tío? No lo sé, no sé dónde está. No tengo ni idea, no lo he visto. ¿Qué piña de Carmen, tío? ¿Qué piña de Carmen, tío? No tengo ni idea, no lo he visto. No tengo ni idea, no lo he visto. No tengo ni idea, no lo he visto. No veo ningún movimiento ahí de la... Muy bien, perfecto. Vale, ya está. Aquí abajo están limpios ya, ¿eh? Nada, es que no merece la pena usar al gusano. Vas recto y ya está. Tú, Carmen, tío, reviveme, ¿vale? Si me caigo. O sea, no te quedes haciendo el gilipollas. Joder, sirve de nada el juego de dispararle. Joder, de verdad está más raro. Joder, de verdad está más raro. Hay un bicho bube. Hay un loco que no me he bubeado, tío. No puedo matar, pero es importante. De verdad. No sé dónde está. Vale, muerto el... Vale, voy a pasar de él, voy a pasar de él. Vale, muerto el freka. ¿Alguien me explica qué coño está pasando? Estoy muriéndome, ¿vale? Vale, Carlos, gracias. Vale, creo que ya está muerto el otro. Joder, de verdad, ¿eh? ¿Qué detalle? ¿Qué cosa más rara? El bonito bug. ¡Anda, girl! ¡Mierda, son fuertes! ¡Arriba! ¿Dale, que se oda, ¿no? Sí, ¿no? Vale, sí, 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 sí. Joder. ¿Caño, Muma? ¿Dónde? La puerta no va a poner. Joder. Creo que el aborto aquí me ha dado, sí. Creo que el aborto ya me ha dado. De sazón. De sazón. Buen calidad, buena calidad, ¿eh? Me gusta. Dios. La reina. No, no, no es la reina, es... Vale, vale. O sea, va a este. ¿Un cráter? O algo así. Es cráter o algo así. Scorch. Eso. Qué bestia, el puto gusano, tío. No me acordaba de esto. Para nada. Caro. Caro. Vacían la tierra y después la ciudad se hunde. Esto es... Es horrible. ¡Oh, Dios mío! Pues es fácil matar al gusano. Gracias. Claro. ¿Cómo no pueden...? Como Jacinto... Me han alcanzado, me han alcanzado. ¿Pero qué coño haces? ¿Qué coño te manda a mentes en un cráter, chaval? O sea... Vamos para allá, cambio. Porque como... Lo que pasa es que... Lima ha sido evacuada, pero estafa alerta por si encontráis supervivientes. Afirmativo. Celta cierro. ¡Vamos hacia ese... ¡Vamos a la derecha! ¡Otro edificio que se cae! Edificio derrumbándose. ¿Sabéis? Edificio derrumbándose. Le das a la I y ponéis... Edificio... ¡Bloodmount! ¡Aquí abajo tienen bloodmount! ¡No os acerquéis mucho! Como no pueden perforar dentro de... En el problema... En el problema... En el problema... Lo que hacen es... Pues... Unir todos los lados para... Desde abajo. ¡Los nobos te están matando a todo el mundo! ¡Ahí atrás! ¡Tenid cuidado! ¡Vamos a disparar a los civiles! ¿En el coche? Sí que te has vuelto en el coche. ¡Vamos a levantar, ¿no? ¡No creo! Sí. Ahora si encontré un lander... Lo que no me tenía de buscar es... Sinceramente no me tenía de buscar es... ¡Vamos a levantar! ¡Tengo a otro! Si pasa la cara a la cabina de los bloodmount... Se atontan. Ok. Ok. ¡En las barreras! ¡Briber! No, nos queda el 2, el 4, el 2, el 3, el 3, el 4 y ya el 4. Aquí Raven KR 54 en tierra. Sí, falta... Tengo a Charlie 9. Falta la mitad. No, no, sí, hemos pasado la mitad de la gente. Se aproximan, solicitamos ayuda. Recibido, 54, Delta está en camino. ¡No os detengáis, Delta! ¡En los hospitales no le queda mucho tiempo! ¡Hola, Delta! ¡Aquí hay un hospital! ¡Quieren que buscadas por todos lados! ¡No os acerquéis al helicóptero al ca... ¡Kol! ¿Me recibes? ¡Kol! Pero tiene que ir los ojos en cortos Vale, un momento Ahí está la bengala de humo, Delta Id para allá y estad preparados No somos los únicos que van a seguir ese rastro Ahora